¿Qué es la Cámara de Diputados? El volumen de retiro podría llegar en torno a los 15 billones de dólares, es una cifra significativa. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser el actual de las AFP y qué tipo de instrumentos van a salir a vender para hacer frente a esta demanda? Si efectivamente esto se confirma y se aprueba en el Senado y finalmente estamos frente a un hecho de que tengan que salir a vender en torno a estos 15 billones de dólares. Podrían vender activos locales o solamente activos internacionales. En la medida que puedan vender activos internacionales, los efectos en el mercado la verdad serían bastante bajos porque el mercado internacional es profundo y puede absorber esa cantidad de dinero. Pero en el caso del mercado local, ya un poco y anticipándose a esta situación, el mercado ha mostrado cierto nivel de estrés ante esta situación, ya que las acciones han caído durante los últimos dos días. Vemos el Ipsa con correcciones importantes y también las tasas de interés suben. ¿Por qué? Porque el mercado es mucho menos profundo y el monto que te puedan salir a liquidar podría significar un volumen de transacción bastante importante. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración en el mercado local? Y particularmente en vista que puedan salir a vender deuda local, es que también por el lado monetario podríamos ver respuestas de política monetaria que permitan a los actores absorber este mayor volumen de venta. En el caso particular, por ejemplo, el Banco Central podría otorgarle a los bancos más líneas para poder salir a comprar estos activos que, por un lado, quizás los fondos de pensiones se van a ver ante el desafío de tener que vender. Los impactos exactos va a ser difícil de calcularlo hasta que tengamos más conocimiento a cabalidad de qué es lo que involucra este proyecto y ver sin duda si es que finalmente llega a puerto. Contarles un poco cómo nos ha afectado nosotros dentro de nuestras carteras dinámicas. En el caso de Chile, en las carteras dinámicas tenemos una posición de neutralidad, por lo tanto, efectivamente nos afecta porque durante los últimos dos días hemos visto retrocesos de la bolsa, pero no es un mercado que hoy día estemos sobreponderando. Y en el caso de la deuda, nuestra estrategia ha sido sobreponderar UF con una duración de cuatro años. Lo que podría significar y lo que hemos visto durante estos últimos días es un empinamiento en la curva, en la medida de que efectivamente los fondos de pensiones salieran a liquidar de manera masiva esta deuda local. En el caso de nuestra estrategia se concentra en los cuatro años y uno debería pensar que los mayores impactos se debiesen ver más en el largo plazo, más que en el mediano plazo, como estamos nosotros en torno quizás a los cuatro años. Por lo tanto, nos vamos a mantener vigilantes y ver cómo prosigue la discusión de esta iniciativa y ver finalmente cómo podemos ir o no adecuando las estrategias a lo que vaya pasando.